Nuevamente, aquí en Amstron, en esta oportunidad, en esta querida y trabajadora institución, como lo es el Centro Tradicionalista del Tropero, donde en esta oportunidad vamos a estar haciendo entrega de los subsidios correspondientes a febrero, un poquito atrasado por el hecho de las vacaciones, pero ya en estos días nada más vamos a estar volviendo para entrega de marzo, sobre fines de marzo a lo sumo principios de abril, reacomodando nuevamente los plazos tal cual los veníamos respetando. Ya con las nuevas partidas, ya que, si ustedes recuerdan, antes hablábamos de los 313.000 pesos mensuales y los 250.000 pesos trimestrales para las instituciones. En este caso puntual han tenido un incremento del 35%. La partida mensual hoy es de aproximadamente 420.000 pesos y la partida trimestral cerca de 300.000 y pico mil pesos. Todos esos fondos son institucionales, a esto tenemos que sumarle las partidas de subsidios personales, que eso sí, es una partida mucho menor que lo que se reparte entre las distintas instituciones del departamento. Esta es una partida de 83.000 pesos para todo el departamento. Y cuando hablamos de los personales son aquellas ayudas económicas para aquellas personas con problemática en hacerse un estudio, en comprarse un remedio, o en algún deportista, algún estudiante. Bueno, pequeñas ayudas que también se hacen y se dedica parte o todo ese fondo para esas cosas. Pero bueno, yo siempre recalco de que es un fondo menor para todo lo que es el departamento belgrano. Igualmente, íntegramente cada uno de esos fondos van distrito por distrito, de los seis que componen nuestro departamento. También por estos días vamos a estar repartiendo una revista donde enumeramos brevemente algunas de todas las cosas que se hicieron durante este año de gestión. Y allí contamos muy bien todos los fondos donde fueron, como bien decíamos antes, cerca de seis millones de pesos que han venido para este departamento belgrano en solo un año y que se han repartido entre las instituciones y en aquellas personas con distintas carencias que uno ha evaluado y ha tratado de ayudar. ¿Y en cuántas instituciones están recibiendo hoy este subsidio y cómo se eligen? No recuerdo bien todas. Puedo decirte, bueno, el Tropero, Federación Gaucha, Santa Fecina, nombrarte el Club Defensores para la Fiesta del Cerdo, la Escuela 600. Y se eligen, bueno, son muchas más. Ya después, en todo caso, nos fijamos y te lo vuelvo a decir. Pero se eligen de la forma que uno se maneja, charlando con la gente, visitando las instituciones, viendo las necesidades. En el caso de la Escuela 600, bueno, tenían que reponer vidrios y algunos arreglitos de daños que causó la última tormenta. Entonces, bueno, estuvimos en el lugar, vimos la necesidad y hoy estamos llegando con esa ayuda. Y en el caso del resto de las instituciones, bueno, también hacemos entrega al Club Huracán de un subsidio porque ellos nos habían solicitado para la concreción de una cancha de bocha sintética. Ya habíamos ayudado al Club Barracas, una cancha que quedó muy linda, realmente hermosa. Y bueno, en este caso, el Club Huracán está detrás de lo mismo y vamos a estar ayudándolos a ellos. Como a las distintas instituciones, hemos llegado prácticamente, me animo a asegurarlo, a casi todas o a todas las instituciones, en este caso de Amstron, pero te diría yo del Departamento Belgrano. O por lo menos todas las que se han acercado a hacernos saber las necesidades que tienen. También hoy recibe una de las iglesias, justamente la iglesia Nuestra Señora de la Merced, de las Mercedes, que el padre nos había solicitado una ayuda para una construcción edilicia en la misma parroquia, que también visitamos, vimos cómo avanza. Y bueno, hoy estamos haciendo una nueva entrega, una nueva ayuda, sabiendo del gran costo que tienen las construcciones. Y bueno, tratando de apoyar a cada una de las instituciones, como lo hacemos desde el 10 de diciembre del 95 y como lo vamos a seguir haciendo absolutamente todos los meses de nuestra gestión. Pero fundamentalmente, diciéndoles a ustedes cuánto es el fondo que tiene para repartir a un senador y a dónde van esos fondos. Uno puede decir, pucha, fue de más a esta institución. Y bueno, todas esas cuestiones, en todo caso, después tendremos tiempo para, al mes siguiente, darle a otra institución que no hayamos llegado. Pero yo estoy seguro y convencido que todas estas ayudas, todos estos aportes, son en beneficio de cada una de las comunidades, porque las instituciones realmente son las que trabajan desinteresadamente, dejando muchas veces cada uno de los integrantes de estas comisiones, sus tareas particulares para trabajar desinteresadamente y sin ningún cobro en beneficio de los demás. Así que uno siempre seguirá en esa línea, apoyando y trabajando al lado de cada una de las personas y obviamente de las instituciones del departamento.